Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. De ellos, ha de salir el próximo presidente de la República. Me estoy refiriendo a las elecciones presidenciales que en la República Dominicana toman lugar el 5 de julio 2020. Ya que fueron pospuestas, debieron llevarse a cabo el 17 de mayo de este año, pero debido a la emergencia nacional decretada por las autoridades dominicanas debido al coronavirus, a la influencia, a la incidencia de coronavirus en nuestro país, las mismas por manipulaciones, mal manejo de las autoridades, del gobierno central, del poder ejecutivo, de esta crisis, de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, como se le llama, para poder justificar el estado de emergencia sanitaria. Bueno, pues ya sabemos a lo que se ha prestado el gobierno, ya sabemos las realidades. Las elecciones debieron tomar lugar el 17 de mayo, pero fueron pospuestas después de todo lo que intentaron para que no se diera la oposición y distintos sectores de la República Dominicana previeron el posible tranque que pudo haber si no se elige una fecha ávida para las elecciones. El asunto es que, tal y como he comentado en otros de mis programas, en mis intervenciones mediáticas como analista político, el mundo civilizado lleva a los candidatos presidenciales a debates para escuchar qué piensan, cuáles son sus planes, cuáles son sus capacidades o posibles debilidades. Es increíble que el candidato del oficialismo, Gonzalo Castillo, apodado por el propio presidente Danilo Medina como el penco, una expresión peyorativa que se ha convertido en el smerreir del pueblo dominicano, bueno, pues no quiso asistir, puso todas las excusas previamente que simple y sencillamente no quería, dudas por aquí, dudas por allá, todos sabemos que Gonzalo Castillo tiene graves problemas, no sabe hablar, demuestra que tiene graves problemas de pensamiento, tiene graves problemas de formación académica y sobre todo que tal como discípulo de Danilo Medina Sánchez, se dedica a mentir. Óigase bien, decir a la República Dominicana que dentro de su currículum, su historia de vida, él montó un negocio de reparación de computadoras en 1979 cuando en República Dominicana podían contarse 10 o 20 las computadoras existentes en el país que tenían que traer a los ingenieros informáticos desde fuera, desde los Estados Unidos o desde Europa, decir que tenía un taller de computadoras cuando en el año 79 yo conocía la computadora de la Pucamayma, un sistema 34 IBM, la de LH Cruz, impresora, y conocía un amigo mío, al día de hoy ingeniero electrónico, Héctor José Cordero Espaillat, tenía una Commodore 64 y un amigo mío se llama Johnny, tenía una Big 20. Posiblemente había más, pero esas eran las cuatro computadoras que yo conocí en Santiago en el año 79. Gonzalo Castillo evidentemente le miente a República Dominicana tal y como hace Danilo Medina Sánchez y como son las costumbres de una gran mayoría de personas dirigentes altos del Partido de la Liberación Dominicana. Después dice que asistiría, pone su equipo de trabajo, la condición de que para Gonzalo Castillo, el penco, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, asistir al debate presidencial propuesto, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, que asistiría de manera virtual. Estaban invitados tanto el doctor Leonel Fernández, Luis Abinader, al igual que Gonzalo Castillo, que son los tres que tienen mayor porcentaje de posibilidades en las encuestas. Lógicamente eso es algo, una estupidez, eso es algo completamente sin razón, como se supone que una persona que anda en las calles haciendo campaña, incluso en horarios prohibidos por ley, que no quiera asistir de manera presencial. Sabemos que es porque se lo comen vivo entre Leonel Fernández y Luis Abinader con tanta capacidad intelectual. El asunto es que quisieron meterlo de manera virtual, parece que para escribirle en otro computador o en otro celular o en una tableta o lo que fueran las respuestas. Ahora sale con que porque tenía compromisos previos. Entonces, Gonzalo Castillo de manera virtual no tenía compromisos y ahora de repente, para justificar la cancelación por su culpa de este debate presidencial propuesto por ANGE, que él tenía compromisos previos. O sea, de manera virtual, de manera virtual no había compromisos y ahora resulta que tenía compromisos previos. Señor, diga yo no quiero, yo no me siento incapacitado, no me da la gana. Pero no sea tan mentiroso como Danilo Benítez Sánchez, porque el pueblo se da cuenta de todo. Señores, hasta aquí hoy. Nuestro deseo, como de costumbre, es que nos busquen siempre en nuestros canales de YouTube que encuentran bajo los nombres Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Y por favor, suscríbanse a los mismos y no dejen de marcar las respectivas campanitas para de esa manera recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Mi deseo, como de costumbre, es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.